de la noche pero contigo o caminar sin saber bajo la lluvia o el sol solo contigo me gusta la soledad porque así puedo soñar con tu cariño solamente tu amor tus besos y tu calor me dan cobijo me gustan las noches claras mirar al mar o a los ríos o caminar por la arena o algún sendero perdido y hablando los dos de amores parar tu tiempo y el mío parar tu tiempo y el mío me gusta pensar en ti porque no puedo vivir sin tu cariño y cuando te vuelvo a ver tu boca sabe prender fuego a mi frío me gusta correr juntos de la mano por los trigales por la orilla de un río y cuando llegue la noche con el silencio y su frío estrecharte entre mis brazos y así quedarnos dormidos y así quedarnos dormidos y así quedarnos dormidos con el blanco y así quedarnos dormidos y así quedarnosOS